Un abrazo a todos los trabajadores que llegaron aquí Son nuestros soldados porque queríamos venir Hemos pasado un reto para los padres de acá Aguanta el tanto que se la jugó para la fiesta tocada Y abajo la concentración por celulares Abajo la CUS Y abajo todos los partidos políticos que están ganando el miedo a parte de nosotros Estos traídos, rociendo el esquema, civiles no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.